¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este es un videíto muy cortito para desearles feliz nochebuena, feliz navidad, sobre todo en paz y con salud. Así que bueno, nos estaremos viendo igualmente antes del fin de año con algún otro video. Felicidades, que la pasen con toda su familia, tranquilos y con mucha salud. Hasta la próxima.